Cuando me llamo Cuando me llamo Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor Es que saben que yo canto a un amor como ninguno Es que saben que yo canto a un amor incomparable Es de amor que nace un buquio, allá donde renace el sol Es de amor que nace un buquio, allá donde renace el sol Es de amor que nace un buquio, allá donde renace el sol Hacia amor que nace un cuquio, allá donde renace el sol Quisiera contarle al mundo que eres todo para mí Quisiera decirle al mundo que eres todo para mí Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y frenesí 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 Desde el rincón más lejano, yo por ti el devolvente Tan solamente por quererte, por adorarte, paisano mí Desde el rincón más lejano, yo por ti el devolvente Tan solamente por quererte, por adorarte, paisano mío Tan solamente por amarte, por adorarte Hacia amor Hacia amor Tan solamente por quererte, por adorarte, paisano mío